Y ese funcionamiento del equipo que se dio muy dinámico, mucha salida por la banda, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, la verdad que quedamos muy felices por dos motivos. Primero por el resultado, por empezar ganando en un campeonato muy difícil, muy atomizado de fechas. Es importantísimo cada punto, es de oro cada punto. Ante un gran rival que juega muy bien en fútbol, que tenía un automatismo ya de varias temporadas. Nosotros respondimos no solo con la victoria, sino con una armonía futbolística que me parece muy importante para ser nuestro primer partido. Debido a un fuerte entrenamiento, debido a muchas horas de dedicación en estos 25 días. Y debido a la capacidad y la actitud de los jugadores que entendieron perfectamente lo que tenían que hacer en la cancha. Pero creo que se llevó a cabo en la cancha lo que se planificó. Pero más allá de eso, se demostró una gran actitud y valentía de los jugadores para salir a buscar el partido. Pesor, buenas noches. Camilo Borreto, de Minesports. Yo sé la pregunta de esa armonía que usted ahora la esperaba, como usted lo dice, por el trabajo, por la eficiencia a través del rival y el apoyo de la gente que en la primera fecha prácticamente es más del 70% de la estadounidense. A la Echada le estamos enormemente agradecidos, enormemente agradecidos por el apoyo que nos vendó hoy, que nos ha dado durante todo el tiempo. Hicimos la pre-temporada, nos acompañó día a día y estuvo con nosotros. Estuvieron de todos los sectores de la Echada. Hemos dialogado en forma de hermanos con la Echada en todos los aspectos. Y se ha unificado un criterio muy grande en Millonarios de que debemos ser una gran familia. Yo creo que la Echada siempre juega su partido, pero también creo que desde adentro hacia afuera hay que contagiar a esa Echada con la actitud que tuvo el equipo. Yo estoy muy feliz por eso. En cuanto a la armonía, siempre hay que, obviamente que hay que corregir, obviamente que hay que seguir creciendo, obviamente que hay cosas que hicimos bien y hay cosas que hicimos mal hoy y que las vamos a analizar y tratar de seguir trabajando la semana. Pero para ser nuestra primera expresión jurídica, ayudó el colectivo y me parece que estuvimos a ver mucho más. Profesor Israel, buenas noches. Andrés Castro, de Colombia Esports. Son dos preguntas. La primera, en esa primera parte de manera preliminar, ¿cuál es la evolución física del equipo, sobre todo en el segundo tiempo? Y la segunda, ¿cómo va el acondicionamiento de que se no bailar a la altura y al fin de Bogotá? Una de las cosas que comentábamos con el profesor Nicolás Dos Santos, nuestro profesor en el área física, y que comentábamos con los compañeros del cuerpo técnico, que terminamos apretando al rival en la salida. Ustedes lo habrán podido observar, que en ningún momento el millonario se tiró atrás a cuidar resultados, sino que tratamos de trabajar lo que contratácticamente habíamos preparado de escapar las salidas del patriota en sus dos o tres movimientos que tienen tácticos. Ese cometido táctico se hizo desde el primer hasta el último minuto del partido, hasta el minuto 93. Cosa que estamos más que felices con los profesores, porque nos parece que toda esta cantidad de kilómetros que se corrió, esta cantidad de minutos que llevamos en espacios reducidos y en trabajos tácticos, mire, para darles un dato, no somos los únicos, ¿verdad? Yo solamente hablo de millonarios. Llevamos más de 1.100 minutos de espacio reducido. Si usted lo contabiliza en partidos jugados, son 11 partidos en espacios reducidos. Hicimos 147 kilómetros de recorridos para asegurar una base aeróbica de vida, para poder sobre esa base aeróbica de vida hacer los trabajos de fuerza, de reacción, tener un piso. Y yo creo que hoy el equipo, en su primer partido, demostró esa intención. Me parece que una vez que se suelten más los jugadores, todavía la presión física va a ir en un momento. ¿Profeo de Ovelar? Ah, Ovelar está en una... Ovelar hace 26 días que está en Bogotá. Ustedes bien saben que existe una constitución hematológica, de sangre, de plaquetas, de oxigenación, que nosotros lo vamos haciendo hoy en proceso con Ovelar. Hemos traído un gran jugador y ha trabajado a la par de los compañeros. Sin embargo, su adaptación todavía está en proceso. Y queremos exhibirlo o queremos mostrarlo en los minutos que sea necesario, pero en su mejor forma. Yo creo que en una semana más, Ovelar va a estar bastante más adaptado a Bogotá. Tiene que hablar del fútbol colombiano. Así que, de a poquito, porque... Y me tiene usted que es una gran persona y gran jugador. Gracias. Buenas noches, Rubén. Sergio Macomé, de La Bosa Radio. Prácticamente el mediocampo que arrancó y el partido era en su totalidad nuevo, respecto al que terminó jugando el semestre pasado. ¿Qué impresiones le dejaron a sus volantes en el partido de hoy? Bueno, cuando estuvimos solicitándole a los señores directivos y a nuestro gerente deportivo el nombre, la lista de los jugadores que nosotros habíamos escogido. Habíamos escogido cinco opciones por puesto, en el puesto que nosotros queríamos necesarios. Siempre uno de esos cinco nombres, los dirigentes y nuestro gerente deportivo lo lograron traer a millonarios. Por lo tanto, somos muy conscientes de lo que hemos escogido. Y hemos escogido jugadores del medio campo que tengan buen pie, señor. Donde nosotros nos enfrentamos más con la pelota que con actividad física, con el contacto físico. Nosotros necesitamos quitarle la pelota al rival, necesitamos generar nuestra estrategia de juego. Y estos jugadores que hemos escogido completan totalmente el gusto para generar la vida táctica que tenemos para el partido. José Luis Raíl, muy buenas noches. Mauricio Maia, del equipo digital, en Corundo Radio. ¿Cuál es la misión del partido? ¿Cuál es la misión de atacar? Muchas gracias. Sí, primero respetar enormemente el equipo de patriotas. Tiene un excelente medio campo, tiene un excelente juego. Y una de las características es que cuando sale jugando le apunta a la posesión. Para nosotros presionar era importantísimo en la salida misma de los rivales. Era parte de lo que queríamos hacer para poder lograr ganar el juego. Gracias al sacrificio y a la actitud de los muchachos, esto se puede hacer. Una vez que nosotros presionamos y teníamos la pelota, la consiguió era salir de velocidad. Cosa que se hizo tal cual. Así que hemos quedado muy conformes con el entendimiento táctico del equipo. Profesor, buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. ¿Qué pasa? ¿En qué vano de cabezas? Y el trance de Magda Escobar, por favor. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Lo de Magda Escobar supongo que se va a solucionar en los primeros días de la semana próxima. Así lo he hablado con el señor presidente. Hay temas de diferentes calendarios entre Ucrania y nosotros, en Colombia. Y no se pudo llegar a tiempo, por un poquito de rato. Yo creo que en la semana, a partir de mañana, lunes, martes, miércoles, vamos a poder ya contar con Manga y seguramente tenerlo a las órdenes para el partido con Santa Fe. Y soy mi primera pregunta. ¿Qué pasa con Manga Cabeza, el 45? ¿Cómo va? Estamos muy avanzados en las negociaciones. Estamos muy avanzados, pero no ha habido todavía nada completo. Estamos esperando a ver qué es lo que sucede. Creo que es un tema de números. Sin eso, yo preferiría que informe. Es decir, es un tema de dinero. Yo creo que en eso tiene que informar, que nada, a los dirigentes. Pero ha sido un jugador solicitado. Bueno, pero buenas noches. Rafael Fuentes. Se viene el clásico, después de la presentación, el sobresaliente día de hoy en el debut. ¿Tu impresión de lo que viene? ¿Debido a que el partido es importante para el chat? ¿Qué tipo de institución? Buenas noches. Sí, sí, claro. Es un rival altamente calificado en todos los aspectos. En su cuerpo técnico, en su plantel, en los logros recientes que ha tenido, que son históricos. Sabemos que vamos a enfrentar un equipo que sea cual sea su alineación. Es un equipo absolutamente parejo en todas sus líneas. Con una idea de todo muy definida, la cual ya hemos enfrentado en dos oportunidades de forma de dirección. Vamos a trabajar una semana fuerte, con alegría de este gran triunfo. Y con el día de que tenemos que seguir creciendo y corrigiendo dentro de la... de entrenamiento. Y la meta, no solamente Santa Fe, señor, la meta son estos tres puntos con Santa Fe. Yo sé que son importantes para luchar. Pero para nosotros, cada partido es un principio y un final del campeonato. No sé, buenas noches. No sé, buenas noches. Gracias, señor. Profe, se ganó, se gustó, volvió. Pero el siguiente tiempo, el equipo fue formado. ¿Qué pasó? Porque se vino encima, complicó. No tuvieron tontería. Pero pues, pensando un poquito en el clásico, el domingo, por los padres que tienen que ir a Santa Fe, pensando un poco en eso, ¿qué piensas? Bueno, en los diez primeros minutos del segundo tiempo, tuvimos tres opciones de hoy. Salimos con la misma idea táctica, seguir presionando y seguir aumentando el resultado. En un periodo de segundo tiempo, con un buen medio campo que tiene el patriota, cargó el resto. Y nosotros, obviamente, fuimos estratégicamente inteligentes de no generarle o de no dejarle espacios a patriotas y usted consigue la chance, el gol que tuvo patriotas son mínimas en el partido entre los que nosotros tuvimos. Y finalmente hicimos el tercer gol cambió en el segundo tiempo. Nosotros en el momento tiramos atrás el equipo y el equipo se tiró atrás. Cuando se empare fue porque el patriota se hizo un gran esfuerzo, por lo tanto, creo que hemos jugado sin origen inteligente. Donde generamos chances de gol, casi no nos generaron y pudimos convertir el tercer gol. Gracias a la plantilla podemos contar y tener jugadores que cuando entran pueden reavivar el fútbol y pueden presentar al rival serias dificultades. Entonces, me parece que fue un juego de 93 minutos, fue un juego completo en ese aspecto. Yo creo que el análisis es positivo. Yo, sin embargo, entiendo que hay que seguir corregiendo cosas ampliamente y eso es parte de este juego. Pero no hay equipo que hacemos ganando siempre que corregir igual a ese juego. Muchas gracias. Yo quiero pedirles, si ustedes son tan amables como transmisores, como puentes sociales, en primer lugar, agradecer a la hechada por todo lo que nos ha hecho vivir este mes. Pero sobre todas las cosas, si ustedes son tan amables, hay una persona, un compañero, un jugador que tenemos, que es un hermano más dentro de la familia millonaria, que es el hermano Burgo, que gracias a Dios está superando el trance amargo que el latino le descubrió y que hemos todo y tan tenenteamente, desde el último, al reaccionar los últimos millonarios, dedicado a este trinco, a Jimarín Burgo y a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.